Hola mis queridos amigos de Creatividad Sin Límites, ¿cómo están? Gusto saludarlos otra vez. En esta ocasión estamos con el maestro Toño. Nos está mostrando cómo se... En boquilla un piso. El piso que ellos pusieron es vitropiso, ¿verdad maestro Chon? Estamos con el maestro Chon también. Saludos maestro Chon. Saludos maestro Chon. Y estamos viendo al maestro Toño, cómo está en boquillando entonces después de haber puesto un vitropiso. Recuerden visitarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Estamos como Creatividad Sin Límites y recuerden que este canal es para que ustedes aprendan un oficio y puedan llevar dinerito a su casa. Son oficios que pueden ustedes aprender con la práctica y puedan llegar a ser maestros aquí como nuestro querido amigo Toño, el maestro Toño. Ahí estamos viendo cómo está extendiendo. ¿Cómo se llama ese material, maestro Toño? Boquilla. Boquilla. Así se pide en la ferretería. Boquilla. Hay de varios colores, Toño. Sin arena y con arena. Boquilla con arena o sin arena, lo puedes pedir. Color del gusto. ¿Lo venden por colores o tú lo pintas? No, por colores lo venden ya. Ojalá. Ya viene preparado. ¿De qué colores hay, maestro? De todo tipo. Ojalá. Muy bien. La boquilla se pone de acuerdo al color del... Ah. De acuerdo al color del... Piso. Azulejo. Del azulejo. Del piso. Del piso. Muy bien. Si están escuchando, amigos de Creatividad Sin Límites, ustedes pueden pedir esta boquilla del color del piso que estén poniendo. Ahí estamos viendo al maestro. Cómo los están extendiendo. Gracias por acompañarnos en nuestro video de esta semana y cuídense mucho. Estamos en Creatividad Sin Límites y recuerda nuestro eslogan. Si sabes algo, compártelo. Nos vemos. Gracias, maestro. Toño. Adiós. Adiós.